Música Moisés David Pelayo Gómez, estudiante de la Escuela Preparatoria José María Morelos y Pavón de la Universidad Michoacana, obtuvo el segundo lugar en la Olimpiada Nacional de Lógica, realizada el 31 de mayo en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, informó el director de la institución Nicolaita, Víctor Manuel González Ramírez. Y debo decir con orgullo que de 22 participantes, 9 de ellos fueron de la Escuela Preparatoria José María Morelos. A decir del director de este bachillerato, Nicolaita, Juan Manuel González Ramírez, la preparatoria se ha destacado por promover entre sus alumnos el amor hacia la lógica y el razonamiento, lo que les ha permitido alcanzar varios logros. Participaron de las universidades de Colombia, si no me recuerdo, de Centroamérica. Normalmente la Olimpiada de Lógica empieza en cada ciudad, en cada capital, y después se hace la nacional. En la nacional es cuando han llegado algunas instituciones extranjeras que han participado, desde hace 10 años más o menos. El ganador del segundo lugar, Moisés Pelayo, indicó que resolvió en hora y media 30 preguntas que conformaron el examen de las cuales tuvo 25 correctas, una menos que el primer lugar. Pues me gustan mucho las cosas que tienen que ver con razonar, la lógica y las matemáticas me han llamado mucho la atención. Por su parte, Erika Vega, quien también participó en la Olimpiada Nacional de Lógica, comentó sobre el momento en que fueron reconocidos. Cuando ganamos, dijeron prepa 3, y los únicos 3 que estábamos nos volvemos a ver mutuamente, y ya después dijeron pelay y tal. Dijeron finalmente, es importante la lógica porque al tener que ver con matemáticas, el pensamiento incrementa en los jóvenes o quienes lo realicen. Reiterando, esto sirve para muchos aspectos de la vida o en el mundo laboral. Para Coacer TV, Felipe Bárcenas.